El doctor Alejandro Lagos informó del deterioro de salud que en las últimas semanas ha presentado Miriam del Socorro Alemán Matus, mejor conocida como Doña Coquito o la Abuelita Vandálica, quien se hizo popular durante la rebelión cívica en el 2018 por regalar su venta de agua. Según la información, la anciana padece de hipertensión arterial, diabetes y presenta problemas en su metabolismo, por lo que requiere de medicamentos para continuar con su tratamiento. Si usted desea colaborar con Doña Coquito, puede comunicarse con el doctor Lagos al número 88667038, quien posteriormente se encargará de brindarles el contacto de uno de sus familiares. A la una de la madrugada de este viernes, se registró el deceso de la diputada sandinista y líder de comerciantes en Chinandega, Santos Espinosa, quien fue intubada en el Hospital España de esa ciudad tras presentar síntomas de COVID-19. Espinosa sería la secta parlamentaria fallecida en medio de la crisis sanitaria. En fotos de su perfil en Facebook, se nota que en las últimas semanas anduvo desafiando al coronavirus en los carnavales que organiza el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció la indolencia del gobierno de Nicaragua que prioriza la economía sobre la salud de los nicaragüenses en plena crisis sanitaria por el coronavirus. Además, el jerarca condenó que en el país se continúa promoviendo aglomeraciones y actividades partidarias y reveló que ha escuchado a trabajadores llorando porque los obligan a asistir a sus centros laborales y no les brindan equipos de protección para el COVID-19. Es triste, claro que sí, porque no se trata del pueblo trabajador que obligatoriamente tiene que salir a las calles a ganarse el pan de cada día. No se trata del pueblo trabajador que obligatoriamente tiene que llegar a su puesto de trabajo porque si no lo corren, porque si no se queda sin empleo, porque si no lo mandan al desempleo, porque si no ya no lleva el pan de cada día a su casa. No, estamos hablando, repito, de personas, de organizaciones, asociaciones, instituciones que perfectamente podrían evitar las aglomeraciones y no promover, muy al contrario, no promover esas aglomeraciones. Dos miembros del movimiento renovador sandinista decidieron renunciar a sus puestos dentro de la comisión ejecutiva de ese partido, con el fin de dar paso a la incorporación de nuevas generaciones. La guerrillera Dora María Tellez argumentó su decisión en que debía darle paso a los jóvenes y Henry Pérez señaló que era por motivos laborales y para dedicarse a su trabajo territorial. En sus puestos ahora se encuentran Alexander Pérez, quien es presidente departamental del MRS en Estelí, y Luis Alfredo Blandón, que forma parte del Enlace Nacional de la Juventud Renovadora. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, manifestó a los más de 500 nicaragüenses que tienen más de cinco días de estar varados en la frontera de Peñas Blancas, aguantando sol, lluvia, hambre, sed y expuestos al contagio del coronavirus, que si quieren ingresar al país deben cumplir con las medidas de protección que su administración les exige, como presentar certificado de COVID-19 negativo. Los con nacionales han denunciado que permanecen rodeados por agentes antimotines de Nicaragua para impedir que pisen el territorio nicaragüense.